Música 94 horas solo pa' meterle Rap hasta que sientan, no sé cuándo están presentes Y si no están presentes, iremos pa' tu fuente En el tiempo en los pedo, transformamos a toda tu gente Esto es rap Ya no lloritas más, no déjate llevar que yo me quedo por la ciudad Eso es rap Hoy día nadie escapa, solo es para tu gente Esto es rap Mada foda, fucka, burn a burn, no es beer Cuando hay freeza y movemos los pies Esto es rap Si me pillan porque frut, no dule Hoy siete días rima, es rica, es rica Este es el rap que prefiero y quiere pista Prefiero y huele hip hop, hip hop Todo el que se intercede Ya no me colme pelo, es por lo que suena fuera de serie No puedo guardar silencio entre la pieza Sintonía, energía, como las tres comias del día Que me desafían Demo el impacto pa' que rías que esa sinfonía No va a parar porque no es costumía Ni que lo diría 24 horas confía Un motivo, una misión que en el micrófono daría Sentimiento por mi gente, bendición, espalda ría Se cultiva una cultura, religión pa' los de ría El bombo y caja son la fuente, vida en calles en tu guía 24 horas en la zona, caseta, micrófono, audición Llevándote a mi pobla hacia tu pobla Somos los que logran que la cobra caiga sola Cuando sienta el boom y el clank, queda en la escoba Se va a meter la musica en tu escoba Le vamos a hablar de goa, rap ni lo barboa De mega puñetazo, de pura tinta escrita Como diría mi guacho, el vientre fue bonita Raya no practica, soy natural en quinta Se nace pa' tomar el mundo a fuerza de mi hip hop Dime cuando quieras, le subo y te llamo al filtro Son copas y cuenta mi hermano, te toma el ritmo Solo me llama, pregunto y por mi reclama Así que me busca, aprende y me llama Y eso me gusta porque me sana con cada sonido que haga Voy a tomar con gana la inspiración que fluye Mi vocecita, mi sonre tumbara, nada me para La ría ya está marcada y el sonido que me depara Suena así toda la semana, 24-7 me llama Así como arma cargada, puta que así que luego no para Suelta la bala que mi neurona dispara Solo me llama, la música a mi me llama La inspiración me reclama, el sonido es mi ventana La quica ya preparada, son la movilidad de pana La foto no nos apara, si te metimos hasta en el tracer de tu almohada Te mando en el momento y cuatro horas solo pa' meterle Rap hasta que sientan, no sé cuándo están presente Y si no están presentes, iremos pa' tu fuente En el día mero pues no, transformamos a toda tu gente Esto es rap, ya no lloritas más, solo déjate llevarte un domingo por la ciudad Esto es rap, hoy día nadie escapa, solo es lo para tu gente Esto es rap, y esto es rap Y esto es rap, hoy día nadie escapa, solo es lo para tu gente Gracias.